Al sonar el tambor Luce bien su figura Todos los que la ven Contemplan su hermosura Pero me encanta ¿Quién es mi amor? Es tan hermosa De corazón No hay señalura Porque al bailar Todo su cuerpo Sabe vibrar ¡Uy! Al sonar el tambor Mi neguita se mueve Con cadencia y amor Baila este son alegre Al sonar el tambor Luce bien su figura Todos los que la ven Contemplan su hermosura Pero que tanto Tiene mi amor Es tan hermosa De corazón Pues ella gusta Porque al bailar Todo su cuerpo Sabe vibrar Y el saborito Es imposible Pero que tanto Tiene mi amor Es tan hermosa De corazón Pues ella gusta Porque al bailar Todo su cuerpo Sabe vibrar Pero que tanto Tiene mi amor Es tan hermosa De corazón Pues ella gusta Porque al bailar Porque al bailar Todo su cuerpo Sabe vibrar Pero que tanto Tiene mi amor Es tan hermosa De corazón Pues ella gusta Porque al bailar Tiene mi amor Que tanto Tiene mi amor Gracias.